Vamos a convocar un concurso público para incrementar. Esto en base económica, pero también tiene como resultado en base administrativa y en base normativa. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos recuperando el principio de autoridad, no solamente en recuperar las calles de comercio ambulatorio no permitido, sino que también se están formalizando los comercios con diversos operativos constantes que se vienen realizando de enero a la fecha, y esto también con una educación al contribuyente que pueda cumplir con sus arbitros municipales y que pueda contribuir también con sacar sus temas de seguridad, llámese defensa civil, y formalizar licencias y también anuncios publicitarios. Esto con la única intención de poder recuperar y hacer el ordenamiento de la zona monumental. Esta recaudación solamente es de la zona monumental. Estamos hablando de una elevación de un 28% en comparación a los años anteriores. Es decir, estamos hablando de tres meses a años anteriores. Y bueno, si con siete fiscalizadores hemos podido lograr esto, con 30 fiscalizadores podemos recuperar y obviamente nos queda un corto tiempo hasta noviembre, que es el objetivo de poder dejar una ciudad ordenada, una ciudad con establecimientos formales y que cuenten con todas las medidas de seguridad, donde el ciudadano o el turista vaya a un restaurante y tenga todas las garantías en que no pueda presentar ningún imprevisto. Hemos tenido muchísimos imprevistos o amados de incendios y hasta incendios con pollerías, llámese innumerablemente en las plazas de armas, en la calle Iacucho, que ha llegado a este incendio. ¿Por qué? Porque justamente no hay una verificación, una inspección por parte de la municipalidad. No había por parte de la municipalidad y esto tiene que haber una inspección constante para que puedan ser renovados los certificados de defensa civil. ¿Tiene alguna actualización en estos momentos sobre estos certificados? Se ha levantado una data porque realmente negocios abren todos los días, como también cierran, entonces esas licencias quedan en el aire. Entonces, a través de estos fiscalizadores se ha venido realizando una nueva data, se ha venido formalizando y en algunos casos extremos, evidentemente, pues se han clausurado, se ha llegado a la clausura de locales. Claro que las normativas de la municipalidad, que ya no corresponden, en este caso a mi área, sino al ente superior, somos un poco beneplácitos, ¿no? Las cuales estamos buscando otras alternativas de poder poner sanciones mucho más fuertes, desde que se hace la clausura, pero hay muchos establecimientos que incumplen con esa clausura. Es decir, no se formalizan, muy por el contrario, reabren su establecimiento siendo informales y esto logran, a veces, en muchas oportunidades, sacar alguna medida cautelar en el Poder Judicial. Entonces, se vuelven intocables, pero es porque trabajan en la informalidad o quieren seguir trabajando en la informalidad. Entonces, para ello, nosotros, como municipalidad, estamos tomando medidas más drásticas en las cuales vamos a colocar muros de concreto en las puertas de los establecimientos para que no tengan ningún tipo de acceso, ¿no? Es decir, para poder recuperar el principio de autoridad, ¿no? ¿Es necesario la contratación de 30 inspectores más, supervisores? ¿Y de dónde va a salir el presupuesto? Porque muchos están señalando que se están incrementando las planillas. Exactamente. El personal de Serena, que se ha incrementado, es de acuerdo al cumplimiento de metas. Nosotros hemos cumplido una meta a través del plan de incentivos. Hemos logrado captar un millón de soles, lo cual es, en una primera parte, se ha dado 250 mil soles. Este dinero viene a través del Ministerio de Economía, pero cumplimiento de metas del Ministerio del Interior. Es decir, aquí no hay dinero propio de la municipalidad. Es decir, como ustedes saben, el Ministerio de Economía nos establece ciertas metas a diversas gerencias. Es decir, nos dicen, hagan su trabajo. Si ustedes cumplen su trabajo, hay una prevención. Y eso es lo que se ha hecho. Y se está recibiendo dinero en una primera parte. Y con ese dinero se ha contratado el personal, se ha equipado el personal. Y bueno, esperamos cumplir, que obviamente vamos a seguir en ese buen camino de poder cumplir la meta y en julio recibir otra bonificación para poder llegar con ese dinero hasta diciembre. Es decir, trabajar gerencialmente para poder cumplir. En el caso de la policía municipal, lo dije anteriormente, se ha logrado subir la recaudación en años anteriores, en un 25 a 28 por ciento, con recursos propios. Y es más, este dinero que viene ingresando es a través de la gradualidad. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, nosotros ponemos la papeleta de infracción al infractor. Luego esa papeleta pasa cinco días para ser calificada en un trámite regular. No la paga, no la apela. Se vuelve un valor. Este valor pasa a una resolución de multa. Como todo tiene un trámite, luego de 30 días es notificada. Si en 30 días más esta resolución no es apelada, luego pasas al SAC para ser cobrada. Tiene su proceso en el SAC. Luego esta papeleta tampoco es pagada, viene el proceso coactivo. Es decir, se vuelve un valor. Lo que nosotros estamos trabajando es el tema de la gradualidad. Es decir, colocamos la papeleta de infracción, se le capacita al infractor para que éste pueda recurrir al tema de gradualidad en un 70 por ciento, en un pago inmediato, es dinero con tanta disonante que ingresa a la municipalidad a través del SAC. Y luego tiene que hacer, para ganar este beneficio, su trámite de licencia y de defensa civil. Es decir, que las tres áreas inmediatamente se formalice y ganamos dinero. Este dinero se ha incrementado en un 28 por ciento, por eso es que estamos planteando, a través de mi sugerencia, evidentemente con base y sustento que podemos pagar este personal que va a ser incorporado. Bueno, esperemos que esto tenga eco y podamos formalizar y poder ordenar la ciudad. ¿De quién depende aceptar esta propuesta? Bueno, técnicamente estamos dando la solución técnica y económica. O sea, no hay un tema que podríamos decir que no habría alguna negatividad. ¿No? 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 ¿No?